Estas son las condiciones climáticas que nos brinda para hoy el Observatorio de Fenómenos Naturales o FENA, posible formación de la tormenta tropical Lidia que se acerca a la costa de Guatemala, México y Nicaragua. Las probabilidades es de 10% en los próximos días. Durante lo que tenemos este día jueves, viernes y sábado y domingo, se mantiene la vigilancia de una posible formación de una tormenta tropical que tiene el nombre Lidia, mientras que tenemos para el día domingo otro acercamiento de otra posibilidad de tormenta tropical frente a las costas de Guatemala y México en el Pacífico, el cual va avanzando hacia el noroeste. Aquí tenemos localizada la zona de baja presión con probabilidades de un 10% en los próximos 10 días. La tormenta tropical Lidia que sigue con su trayectoria como también la posible formación ciclónica de un 80% frente a las costas de México y Guatemala. Y Nicaragua que tendrá afectaciones sobre la vaguada monzónica que tendrá generaciones de lluvia. Tenemos la tormenta tropical Felipe que está avanzando sobre el noreste. Felipe se mantiene siempre con una posibilidad de trayectoria a través de la costa este de Estados Unidos e ingresando hacia la zona de Canadá. Mientras que en la zona del Pacífico tenemos a Lidia acompañada de dos sistemas de baja presión, pero Lidia estará manteniéndose siempre como una tormenta tropical sin ninguna ruta definida todavía. Mientras que para la zona del territorio, las corrientes del monzón están afectando nuestro territorio con la vaguada monzónica que va a generar lluvia y al mismo tiempo tenemos otro sistema de baja presión en la zona entre Panamá y la parte de Colombia. La tormenta tropical Felipe sigue avanzándose al noreste y tenemos una onda tropical llegando a las antías menores como otra onda tropical viniendo del Atlántico hacia las antías menores. Las posibilidades de lluvia debido a la vaguada monzónica se mantendrán con mayor potencial a las 3 de la tarde, pero tendremos afectaciones desde la parte del Caribe hacia la zona de la región central de la mañana a la mediodía y desde el mediodía hacia en horas de la tarde posibilidades de lluvias con tormenta eléctrica como también para en partes de la noche sobre el territorio del Pacífico. Mientras que tenemos las temperaturas mínimas al amanecer de 23 a 25 Pacífico, región central 19 a 26, triángulo minero 20 a 24 y caribe de 23 a 26. Para las temperaturas máximas esperadas para este día de 29 a 33 Pacífico, región central de 27 a 33, triángulo minero 30 a 34 y caribe de 30 a 35. Mientras que las velocidades de viento para el Pacífico están en León Chinandega 20 a 27, Managua, masa de Granada. Para Noticias 12, Nora González.